¿Qué pasa YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más. Esta vez tenemos resumen semanal y para finalizar el mes de febrero estoy grabando primero ahora el resumen semanal, voy a grabar ahora seguido el mensual por si me ves con la misma ropa y tal, que no os penséis. Esta semana y para el resumen es una mierda porque como tal no tengo números más que, tengo aquí todos los papeles de los registros, si llegáis a ver estos trades esta última semana, vamos a ir apuntando, menos un por ciento, creo que aquí va un operado, menos cero y medio y ayer sacamos un 2% positivo. Entonces a partir de aquí voy a hacerlo rápido, voy a empezar por el euro, hoy no tengo mucho tiempo, por eso si veis una menor calidad o tal es lo que hay, lo siento pero es que hoy no tengo tiempo. Vamos a por el lunes en euro dólar y vemos porque me está planteando meterle a Nueva York, aunque bueno, este día voy a revisar aquí porque la primera pérdida de esta semana fue en el euro, el día 26, día lunes, entonces esta fue la operación que hice. Bueno, sin más, menos 1%, estaba más del 5%, esa operación de menos 5% y más 2% es porque a partir del 5% que empiezo a caer, me gusta meterle al 0,5% para tener más trades para operar y 0,5% pues lo que es riesgo y un 2% eran 4% a 0,5% entonces era eso. Bueno, lunes, pérdida, esto era una idea que me está planteando en Nueva York meterle y tal, bueno, quizá si veo algún buen escenario algún día pues me meteré en directo y haré algo, si no pues no creo que haga mucho. El martes, como se ve, sin operar, miércoles no llega a romper estructura y menos mal porque me comí stop en la libra. Y ahora veréis, bueno, voy a explicaros un poco, a partir de esta pérdida hice todo este backtesting, que bueno, son todas operaciones, resumiendo semanas, meses y tal, de lo que llevo de año y estoy añadiendo otra confirmación, la cual pues como opero libra y dólar, euro dólar y libra dólar, quiero una confirmación extra que es cambio de estructura en ambos pares o activos, como queréis decir. Si no rompen ambos, no entro porque he detectado muchas pérdidas por esto y gano más cuando rompe ambas. Así que nada, era una pequeña tontería. Como os dais cuenta, esto fue ayer jueves, rompe estructura, no da entrada, se va directo al TP, no hago nada. Y para hoy creo estas zonas que, como veis, ha sido una mañana súper lenta. Hay PMI esta tarde, bueno, mediodía, dos y media, y tiene pinta que se va a llevar todo el movimiento del día. Pero bueno, no hay más que de esto. Hoy vamos, o sea, seguido ahora vamos con la libra. La cual, pues mira, veis, el lunes podría haber estado pérdida con esta confirmación, no rompe estructura, pérdida. También, pues para la tarde, veis que en ambos rompe estructura y en ambos se da. Aquí he dejado de bloques que toca al día siguiente, nada que operar este día. Noticias en Nueva York, pero prácticamente también voy sacando algún escenario que otro. Esta fue la pérdida del miércoles, la cual habéis visto que en el euro no rompió, aquí rompió. Rompió, me dio, bueno, lo que yo sigo en el plan, pumba, stop. No me molesta porque sigo el plan, pero he detectado que tengo muchas pérdidas por cosas así. Entonces he metido otra confirmación para operar, vaya. Y jueves, si dais cuenta, en ambos rompió estructura, la rompe por aquí. Me da una entrada muy buena y salimos, había algún orden block por aquí arriba, me parece, pero bueno, pegó un gran mechazo aquí rápido y me había superado ya el alto de Dacia, me tocó el alto del día anterior. Y bueno, preferí cerrar y mantener o subir un 2% a la cuenta, aunque ya veis que es un 4,5. Que bueno, me da bastante rabia porque en los brokers, tanto MyFundedFX, que es la empresa de la cuenta, estaba ahora en sincronización cambiando de broker y tal, y tengo la nueva cuenta, os lo puedo enseñar en un momento. Veréis como todo el historial y todo se ha borrado. Por cierto, esta compra fue realizada en la cuenta de TrueForexFans. En MyFundedFX no operé porque estaban ayer de mantenimiento. Y como digo, pues hoy otra mañana lenta, sin mucho que ver. Voy a enseñaros aquí en un momentillo. Aquí. Veis, si os dais cuenta, lo llegáis a ver. Blueberry Markets, se ha cambiado. Tenía en MetaTrader yo el ThinkMarket y han hecho el cambio. Y nada, si os dais cuenta, estoy en historial. Epa, ya la he liado. Bueno. La estoy liando. Bueno. Pues no sé qué coño que ha de hacer. A ver. Bueno, pues está muy bien lo que acabo de hacer. No sé qué acabo de tocar. Pero no se ve nada. Bueno, en el historial se veía claramente que no había nada. Bueno, lo acabo de liar. Tengo prisa hoy, se nota un poco quizá. Aunque bueno, este es el resumen de la semana. Con cagada incluida, sin tiempo y liada. Pero nada, el resumen es que acaba en 0,5 positivo. Pérdida del 1% el lunes. Miércoles 0,5. 1,5. Más 2%. La diferencia es 0,5 puntos. Por ciento. Por tanto, hoy ha empezado marzo. Veremos qué hace la semana que viene. Tenéis mañana un vídeo de tres tips que, bueno, que por experiencia propia he probado. Y han ayudado a mejorar, no ser tan fácilmente liquidado por el mercado. Así que nada, lo tendréis por ahí. Redes por la descripción. Tengo un canal de discos que creé el otro día. Si lo queréis, está también, supongo que por la descripción lo puedo meter. Si no, pues por los directos y tal, lo voy poniendo. En el caso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya aportado algo. No sé qué estoy haciendo, la estoy liando. Así que, bueno, mejor paso. Gracias por verlo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!